¿Cuáles son sus opciones, doctora? Gracias por estar con nosotros. ¿Hay opciones disponibles? Claro que sí, hay opciones para muchos salvadoreños con TPS. Hay que recordar que muchos ya tienen hijos mayores de 21 años y si han entrado y salido con su permiso de TPS, que le llaman parol, tienen entrada legal y podrían ajustar su estatus de TPS a residencia permanente en tan solo meses. Algunos están viviendo con una persona que es ciudadana o es residente permanente. Si se casan, también podrían regularizar su estatus. Y otros podrían ir a corte y defenderse y comprar tiempo, sino hasta años, con un programa que se llama cancelación de remoción ante un juez de inmigración. Doctora, ¿tener hijos nacidos en Estados Unidos le ayuda legalmente a un padre? Claro que sí, en ambos casos que acabo de reiterar. En el caso de si son mayores de 21 años, ese hijo adulto podría pedir a sus padres. Y en el caso de tener que pelear un caso de defensa ante un juez de inmigración, el tener hijos nacidos en Estados Unidos es un factor favorable ante un tribunal. Pero cuando los hijos te piden como padre, por ejemplo, a sus hijos mayores de 21 años, ¿causa que haya una, no sé, congelación en la orden de deportación si viene después del 2019? Bueno, no va a haber orden de deportación. Ahorita tienen año y medio, año nueve meses, para poder regularizar su estatus e inmigrar mucho antes de que se acabe este programa. Sin embargo, sí me preocupan los del TPS que tienen órdenes de deportación previa. Ellos deben ver a un abogado inmediatamente para ver si se puede hacer una moción para reabrir sus casos previos de deportación. Doctora Marrosa Nieto, muchísimas gracias por estar con nosotros. El anuncio del fin del TPS está...